Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Nos encontramos hoy acá en la dirección del hospital. Precisamente estoy acompañado de Cristina Brown, que es la técnica de hemoterapia, y es por un acontecimiento muy especial que el día de hoy, 14 de junio, se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre. Y por eso esta nota, que va dirigida precisamente a tratar de concientizar a nuestra comunidad de la importancia de la donación voluntaria de sangre, que realmente lo que hace es precisamente salvar vidas y mejorar la calidad de vida de muchas de las personas que necesitan de este vital elemento y que por ende nosotros pensamos en el bien, en el prójimo, y lo que queremos es precisamente llegar hasta la población para poder asistir a gente necesitada de una transfusión sanguínea. Este día es, digamos, designado así por la Organización Mundial de la Salud, en honor a la fecha de nacimiento, un 14 de junio de 1860, de Karl Leisterner, que fue un biólogo y un patólogo austríaco, que fue el primero que descubrió y tipificó los grupos sanguíneos. Por lo tanto, a partir de esa fecha, nosotros siempre conmemoramos el Día Mundial del Donante de Sangre. Hoy nos encontramos en el Hospital de Maipú, precisamente tratando de recordar y tratando de concientizar, como digo yo, a la gente. Pero esto es lo que queremos, hay una consigna que se hace todos los años con las campañas de cada año. Argentina, en el año 2011, ya tuvo, fue anfitrión de estas campañas mundiales con la consigna de Más Vida, Más Sangre. En esta oportunidad, el anfitrión, quien lidera esta campaña de donación de sangre, le tocó ser a Vietnam. Y hay una, digamos, la campaña se centra precisamente en la donación de sangre en las emergencias, con una consigna que empieza con un interrogante, ¿qué se puede hacer? Y a su vez, esta consigna tiene una respuesta, que es donar sangre, donar ahora y donar a menudo. Lo que se quiere es tratar de conseguir que la gente profundice bien la importancia de la donación de sangre, pero no en épocas en que realmente o en situaciones que se necesita para cubrir una determinada circunstancia, como puede ser cuando lo necesita un familiar o un amigo. Lo que se quiere es tratar de que haya donantes voluntarios de sangre para que los establecimientos hospitalarios no se queden sin sangre. Tenemos que tener reservas suficientes de sangre porque en alguna situación de emergencia se necesita la sangre. Nosotros queremos llamar precisamente a la solidaridad de la gente que puede donar y que esté en condiciones de donar para poder nosotros precisamente tener una reserva suficiente de sangre. Llamamos siempre, continuamente nosotros, pero no necesitamos muchas veces de hacer campaña, sino que la gente se presente espontáneamente. Nosotros queremos, tenemos el objetivo este año en los establecimientos educativos contactarnos para nosotros ir a dar charlas conjuntamente con Cristina para poder ir concientizando a los chicos desde muy chicos la importancia de la donación de sangre y que puede salvar muchas vidas. Así que en este sentido nosotros nos comprometemos en esta actividad que para nosotros siempre está la permanente idea de querer hacer que nuestro hospital, el banco que tenemos de sangre, no decaiga nunca con sus dadores. Bueno, buenos días y antes que nada agradecerles a ustedes por la oportunidad que siempre nos dan de difundir todo esto y toda esta problemática del banco de sangre del hospital. Como decía el doctor, la verdad que hemos notado este año que ha decaído bastante la concurrencia de donantes al banco, tendríamos que tener alrededor de unos 300 donantes a la fecha de acuerdo a cómo veníamos en los otros años y realmente estamos en unos 180 donantes al día de hoy. O sea que hay una diferencia importante con el año anterior y con el anterior, es decir, con los que a partir que se hizo la normativa que decía el doctor. Así que bueno, yo en el Día del Donante Mundial, hoy es el Día Mundial del Donante, no solamente de nosotros, de Argentina, convoco a nuestro pueblo que siempre, siempre es súper solidario y siempre que lo he necesitado está, pero a mí me falta la conciencia diaria de la gente, que la gente entienda que el donante de sangre lo necesito todos los días. Me encantaría que en nuestra ciudad tomara conciencia y dijese la población, los que están en edad de poder donar, que aunque sea una vez al año, yo siempre recalco lo mismo, no pido más, aunque sea una vez al año, se acerquen al banco de sangre a donar sangre. El día que pueden, el día que se sienten en condiciones, el día que tienen un rato libre, ese día que se acerquen y donen sangre. Porque hay algo que por ahí no lo hemos explicado y la gente cree, que la sangre que ellos donan dura mucho tiempo, que se puede guardar hasta un año inclusive. Y muy lejos de la realidad, la sangre de cada persona que dona, desde el momento que yo la saco hasta el momento de su vencimiento, son 35 días. Nada más. Eso es lo que yo puedo guardar una bolsita de sangre. Es decir, que tengo que tener una afluencia continua de donantes para poder mantener el stock del banco. Es muy, uno se siente mal y es muy feo, por decir de una manera, cuando hay poco stock o poca sangre en el banco y uno piensa que puede haber una emergencia y no tiene con qué responder. Es algo que nos pone muy mal a nosotros, a los técnicos, mi compañera Mirta Lemble, que trabaja conmigo y a mí, no tener la suficiente cantidad de unidades para responder a la necesidad de un paciente. Nunca, es decir, nosotros dependemos de Mar del Plata y Mar del Plata siempre responde ante la necesidad de Maipú. Pero cuando yo no tengo unidades de sangre, tengo que mandar a buscar, siempre sale un vehículo, el doctor sabe a buscar sangre a Mar del Plata para traer para ese paciente. Y eso demora como mínimo entre 4 y 5 horas. Es decir, las horas de viajar que le den en las heladeras especiales para traer sangre, traerla y luego yo tengo que compatibilizar, prepararla. Es decir, son alrededor de 5 horas que tengo que esperar para poder transfundir a ese paciente. Y en la vida de la gente 5 horas es mucho tiempo. Si yo contara con un stock suficiente, no tendría esas necesidades o no tendría tanto esas urgencias. Por eso pido a la gente que tome conciencia. Yo soy súper agradecida toda la vida. Súper agradecida porque cuando he tenido necesidades específicas por un paciente o que hay que mandar sangre a alguna localidad o porque un paciente está internado en Mar del Plata o en otro lugar, la gente responde de 10. Entonces, en eso soy sumamente agradecida. Lo que necesitaríamos para ser completos y redondear todo el significado de lo que es el stock de sangre en el banco es que la gente tome conciencia que todos los días yo necesito del donante. Todos los días tengo que ir renovando el stock de sangre por su vencimiento próximo y porque si yo no mando sangre de donantes a Mar del Plata, que es de donde nosotros dependemos, Mar del Plata no me manda la suficiente cantidad de sangre para transfundir que es el stock del cual yo hablo. Así que, bueno, agradecer siempre porque la verdad que es un pueblo muy solidario pero pedirles que tomen conciencia de la donación diaria. Aquella que no tiene que ser por un amigo, por un familiar, porque alguien necesita. La voluntaria. Es decir, pensar, va terminando el año o estamos a mitad de año, no dones sangre, me voy a organizar. A ver, un día en el año, uno, no pido más. Si toda la población un día en el año donara sangre, no tendríamos problemas de stock, tendríamos un stock súper, súper suficiente. Así que, bueno, hoy en este Día Mundial apelo a eso, a la conciencia de la gente y que en algún momento todo el que esté en condiciones pueda acercarse al banco de sangre, que lo puede hacer de lunes a sábado, desde las 7 de la mañana hasta las 11. Después los miércoles, jueves y viernes también estamos de tarde, desde las 14 hasta las 19. La persona que viene no es necesario que esté en ayunas, es importante que tome algo. Es decir, alimentos no grasos. Vale decir, puede ingerir mate, café o té con azúcar, frutas, jugos de frutas, gelatinas. No alimentos grasos, nada de leche, nada de pan, tostada, galletita, queso. Nada que contenga grasas. Después todo tipo de alimentos se puede ingerir antes de dar sangre. Siempre es mejor para cuidar que la tensión arterial, que la presión de la persona se encuentre bien. Y en el caso de que decidan donar a la tarde, también es tener en cuenta el almuerzo. No almorzar hasta las 14 o en caso de almorzar algo liviano y esperar un poco más, hasta las 17 o las 18 horas para venir a donar. Porque siempre se necesita que se eliminen las grasas en sangre para que esa unidad de sangre que dona sirva, si no, no la puede utilizar. La persona tiene que pesar más de 50 kilos, entre los 18 y los 65 años. No tiene que estar tomando medicación, es decir, no tiene que estar en tratamiento. Sí quiero aclarar que, por ejemplo, ahora nos permiten en las nuevas normas de la hemoterapia, toda aquella persona que está con tratamiento de tiroides, la levotirocina, por ejemplo, que es una medicación muy frecuente hoy día, mucha gente tiene problemas de tiroides. Bueno, todos aquellos con problemas de tiroides pueden donar, ahora nos permiten hacer las extracciones, pueden donar, salvo aquellos casos que hayan tenido tratamiento con iodo. Los que tuvieron que pasar por el tratamiento con iodo, esa gente no. Pero el resto sí puede donar sangre. Luego sí, los tratamientos de hipertensión, de colesterol, de diabetes, que toman medicación, en esos casos no. Y en otras medicaciones por ahí consultar, porque por ejemplo un antibiótico se espera una semana y puede donar, las vacunas esperamos un mes, en la mayoría sí después, perdón, después se puede donar. Entonces, doy las pautas como para que la gente sepa en qué condiciones y cómo tiene que venir. Y agradecerles y pedirles que tomen conciencia, por favor, porque la verdad que ha disminuido bastante el número de donantes y no estamos todavía en una situación crítica, pero nos preocupa. Nos preocupa porque a veces un procedimiento que ha sido exitoso, una operación o una cirugía, si el cirujano necesita de urgencia transfusión y no hay todo un procedimiento exitoso, se puede venir abajo por el hecho de no tener en stock sangre suficiente para abastecer a la necesidad del pueblo. Así que bueno, saludarlos, desearles un hermoso día a todos los donantes y pedirles que por favor tomen conciencia a nuestra población y acercarse, aunque sea un día al año, a donar sangre. Yo creo que este es un día en el que debemos también hacer un reconocimiento público a aquellos donantes voluntarios de sangre, agradecerles porque ellos están sabiendo que con su sangre realmente están salvando una o varias vidas, porque no solamente se aprovecha la sangre, sino como dije en un momento los componentes de la sangre, como pueden ser plaquetas, glóbulos rojos, plasma, que son importantes también para otro tipo de enfermedades. Siempre digo a los donantes para que se den cuenta de la importancia de la donación, que su sangre es mi materia prima. En los bancos de sangre la donación, el donante es mi materia prima. Si no hay donantes, si un donante no se acerca, no podemos hacer nada en hemoterapia. Todo en hemoterapia nace y surge a partir de un donante. Por lo tanto, vaya si es importante y vaya si agradecemos continuamente y todos los días el que los donantes se acerquen. Es así, todo nace a partir de ellos. Sin ellos no hacemos nada. La sangre no se fabrica, la sangre no se compra en ningún lado. Cuando necesitamos de transfusiones de sangre, tenemos que pensar que alguien en algún lugar donó, puso su brazo para que esa persona tenga lo que necesita. Así que más que agradecida a los donantes. Así es, desde la dirección del Hospital de Maipú. Así que nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento a todos los que son donantes voluntarios y esperando que puedan aparecer mucho más personas que quieran hacer ese aporte con su sangre. Muchas gracias. 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 Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú Te Quiero Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.